más tecnología que en un avión de combate hoy toca analizar el nuevo modelo de ktm la super duke 1390 r evo 2024 una bestia esta nueva moto es una nike y la verdad que es una pasada es hermosa el nuevo frontal en la novedad de esta nike la verdad que es un espectáculo personalmente a mí me encanta como moto para mí es perfecta te voy a decir el precio de esta belleza 24 mil 699 euros aquí en españa en la página oficial de ktm el faro frontal hay dos caminos te puede gustar o te puede parecer feísimo a mi gusto para mí es perfecto es bonito pero te tengo que reconocer sólo una cosa que es un poco mutante pero me gusta este nuevo modelo tenemos dos colores color negro y el color naranjado clásico de ktm el motor es de dos cilindros que eso a mí no me gusta es de cuatro tiempo y tiene 190 caballos para una nike eso es brutal esta nueva moto tiene toda la tecnología que te puedas imaginar tiene una pantalla tft los faros son led y un peso de 200 kilos que locura el depósito le entra 17 litros y medio de gasolina y ahora con esta nueva ktm cumple con la nueva normativa europea la euro 5 plus que entra en vigor en el 2025 aquí en europa esta duque tiene un consumo de 7 litros cada 100 kilómetros como chupa velocidad máxima 250 kilómetros por hora te parece poco acuérdate que es una nike no soy amante de las nike me gustan todas las motos pero pero esta moto sí que vale la pena darle una oportunidad lo único no me gustó es el precio 24 mil 699 euros aquí en españa me parece un precio muy elevado la competencia directa de esta ktm es la ducati street fighter v4 del 2024 con un motor de 1100 y 208 caballos pesa 180 kilos y también tiene 17 litros el depósito de combustible y escucha bien llega a los 300 kilómetros por hora que locura precio de esta ducati street fighter 25 mil 990 euros que te parece así que hay casi mil euros de diferencia entre la ducati y la ktm la duque pesa más y tiene menos caballo las street fighter tienen más caballos y tienen menos peso entre las dos hay 20 kilos de diferencia y también 18 caballos si me preguntan misa cuál la ktm o la ducati y yo te voy a decir sólo una cosa ninguna de las dos muy caro para hacer una nike con ese precio me compro una rr y eso no tiene rival pero bueno si te gustan las nike está adelante si no me queda otra y tengo que elegir entre una u otra iría por la ducati sin pensar y hay sólo una razón y te la voy a decir ya sabemos que la ktm pierde valor al pasar los años un ejemplo por la ktm pago 24 mil 699 euros la uso dos o tres años la hago qué sé yo 20 mil kilómetros por decir algo a cuánto voy a vender esa moto no es lo mismo que pasa con la ducati la ducati es como al final un rolex nunca pierde valor no vas a recuperar el 100% pero la vas a vender bien la vas a usar la vas a disfrutar y es un pedazo de pepino como la ktm como la ducati pero como te digo la ducati la vas a vender muchísimo mejor que una ktm ahora es mi turno tú cuál te comprarías la ducati o la ktm dejámelo ahí bueno llegamos al final y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.